No sé si escuchaste hablar de la Shakira, que en paz descanse la Shakira. La Shakira también era un personaje muy acoplado junto con Don Pepo, y hacíamos un programa que se llamaba Las Movidas de Don Pepo, y que estaba Don Pepo, la Shakira y el gringo. El gringo, pues bueno, yo le he dado seguimiento ahora con el Johnny, que es un personaje que se acabamos de ir mucho atractivo. Ahí, desde ese entonces, ya más o menos manejábamos el personaje del gringo. Pero, ¿qué te estaba yo diciendo? Eh, de Don Pepo, de... Ah, era un programa... ¿De Shakira? Sí, sí, éramos tres personajes. Entonces, nadie hablaba como locutor ni nada. O sea, eran los personajes, el Don Pepo el viejito, la Shakira, que era, pues, pues era un gay, pero muy divertido, güey. Y yo era un gringo, supuestamente, un cholo gringo. Un cholo gringo. Sí, algo así. Y este... Ok. Entonces, teníamos invitados en la cabina, y nosotros con pelucas, güey, y todo. O sea, llegaba el invitado. Aunque no los vieran. Para que no nos vieran, o para que se sintieran... Oye, no estoy hablando aquí con... Sí, sí, sí. Sí, igual y también te servía a ti como para proyectarte que no estás haciendo algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era más que nada para que los invitados se sintieran que realmente estaban con Don Pepo, con la Shakira y con el Johnny, güey. O sea, para que se metieran también, pues, que no éramos locutores normales. Sí, sí, sí. Eran unos personajes ahí que... Que se metieran en el papel también. Sí, 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 sí. Ok. Sí, no sé, güey. Ese tipo de programas creo que ya no existen tanto. Don Pepo creo que sí está ahorita con Jorge Fregoso en La Mexicana. Y hacen muy buena mancuerna ellos. Sí, sí. La Mexicana, que es una radio, pues, de mucha tradición aquí también. Los Mochis. ¿Y cómo entraste tú a la radio? Eh, yo entré porque... Yo estuve viviendo dos años en el DF, güey. Viví dos años en el DF. Me regresé aquí y, este... Y amigos que trabajaban en radio me dijeron, oye, parece ser que hay, hay, este... Hay, pues, horas disponibles de cabina, güey. ¿Por qué no vas y platicas? Ya. Fui, platiqué. Me dieron dos meses de prácticas, güey. O sea, estuve trabajando dos meses sin paga, güey. Sin paga, güey. Sí, sí. Y ya los dos meses ya me dijeron, no, pues, sí, te vamos, te vamos a dar tus horas. Y yo, bueno, entré. O sea, no le batallé mucho, güey. O sea, sí estuve dos meses. Pero, pues, ahí estuve aprendiendo también. O sea, me estuve más o menos empapando, güey. ¿Y cómo es el recibir retroalimentación? O sea, porque me imagino que se ha de sentir extraño como que no sé, no ver reflejado lo que está pasando en el momento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo podría estar hablando aquí y no me entero de quién me está escuchando, no me entero de qué está sucediendo alrededor. ¿Cómo fue ese juego mental al principio? No, güey. Pues, ahí también, de repente, si la regabas, te hablaba el jefe. Oye, ¿por qué dijiste esto desde el otro? Oh, pusiste una canción que no debería, no está en la programación. Pero ahí mides el gusto del programa por la gente que te está llamando, güey. O sea, el teléfono, esa sí es clave. Después, te llegaban con estudios. Mira, tu programa casi no se escucha, o sí se está escuchando, échale ganas, que no sé qué. Pero sí era, de repente, muy feo que entrabas y en una hora de cabina, güey, ninguna llamada. Ahí es donde sientes, nadie me está escuchando, güey. ¿Y eso te pasaba al principio o en medias o cómo te fue pasando? No, pues, variaba mucho, variaba según el horario. O sea, el horario bueno en radio, güey. Es la mañana. La gente escucha radio en la mañana. Ya en la tarde, noche, ya no tanto. Entonces, obvio, me cambiaron al turno en la noche, güey. No recibía muchas llamadas. Este, recibía llamadas de gente que sea. Y esa gente existe todavía. La gente que escucha radio y que escucha al locutor como un amigo, güey. Y le habla por teléfono y se pone a platicar y le cuenta sus broncas y todo. O sea, se hacen ahí íntimos, se hacen íntimos. Y eso me tocó. Yo conozco mucha gente que actualmente son mis amigos. Gracias. Que los conocía, sí. Que me hablaban casi diario y, pues, platicándome como si fuéramos amigos de toda la vida. Sin habernos conocido. Wow. Sí, sí, sí. Ese era el medidor de, pues, de rating, güey, para mí. Las llamadas telefónicas. De no sentir que estabas hablando a la nada. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Es muy bonito el mundo de la radio. Sí, sí. Es muy padre, es muy padre. O sea, ¿consideras que todavía se puede defender? Sí. O sea, ¿que sigue vigente? ¿No va a terminar como el periódico, por ejemplo? Sí, sí, sí se puede. Este, igual, si siguen las recomendaciones de Don Pepo de hacer la radio clásica como antes. Sí, 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 sí se puede. Sí. Sí, el punto es encontrar a la gente que esté dispuesta a hacer eso, ¿no? O sea, es como la televisión. Yo también siento que la televisión a lo mejor va a desaparecer porque, pues, ya toda la gente está haciendo material para redes sociales, se hacen podcasts, se hacen programas de televisión para, por internet. Este, pero hay un público que le encanta sentarse en la sala y prender la tele. Sí. Yo creo que va a durar buen rato todavía, güey. Va a durar. O sea, ¿crees que sea? Yo he escuchado el comentario de que la crítica hacia los programas de televisión populares o más conocidos tipo Hoy, tipo La Bravoz, o sea, que son programas específicamente para que la gente pierda completamente la atención y lo ponga de fondo, a lo mejor, mientras está cocinando, para que le... O sea, para no estar tan monótono alrededor del día. O sea, ¿crees que la radio y la televisión compartan ese tipo de contenido en sí? ¿Cómo que lo compartan? O sea, que sea parecida el uso que se le da hoy en día. Sí, 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 sí. Tienes razón. Hay gente que tiene prendida la radio y tiene prendida televisión nomás por estar escuchando algo, güey. Pero, por ejemplo, yo, mis papás, güey, se la pasan viendo la academia, güey. Ahorita están bien clavados con Survivor y cuando ponen el Hexatlón, ahí están viendo el Hexatlón. O sea, y de repente yo sí, yo ya no veo televisión, ya no veo canal de televisión, pero a veces que voy a visitarlos y veo que están viendo el Hexatlón y digo, ah, pues está bien producido el Hexatlón. O sea, señal de que todavía hay inversión ahí en la televisión. O sea, no toda la gente va a dejar de hacer televisión por el internet, pues. Y antes también era más... O sea, la gente se conocía más a través de la televisión que dentro de otros medios. Yo ahorita si me pones a un locutor o a un conductor de un programa, probablemente no lo vaya a conocer. Sí, de hecho, la otra vez me tocó ver una entrevista que le estaban haciendo a... No, creo que el personaje es un influencer. Lo invitaron a un... Invitaron a un influencer a un programa de televisión. Eso fue allá en Monterrey. Y el programa de televisión fue el programa con menos rating, güey. O sea, porque metieron un personaje de redes sociales, pues un influencer. Entonces ese programa casi nadie lo vio porque pues no jaló, pues no llamó la atención. O sea, metieron un influencer. Señal que la gente pues ve lo mismo de siempre. O sea, de repente le meten a alguien desconocido ahí y pues ¿quién es este, güey? Sí, 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 sí. Y creo que sí jala más cuando invitas a una persona de televisión de toda la vida. Lo invitas a, por ejemplo, un podcast. Creo que ahí sí también sí jalan un poco más de rating. O sí tiene más interés la gente. También depende del tipo de público al que vea tu contenido. O sea, probablemente mucha gente de tu edad no me vea, sinceramente. O sea, desconozco cuál sea mi... O sea, sé que está de entre 25 y 20. Entonces no sé hasta qué punto me convenga a mí. Lo que estamos platicando ahorita de este individuo que está dirigiendo su música hacia gente más joven cuando no se ve de esa edad. O sea, creo que también el personaje de Johnny vino muy bien en el sentido de poder conectar con la audiencia joven ahorita manteniendo la esencia de generaciones antiguas.